¡Hola! Bienvenidos a mi canal La Cocina Mesa Verde. Bienvenidos a una nueva receta. El día de hoy nuestra receta es riquísima y súper sencilla. Quédate conmigo hasta el final. Hoy vamos a hacer una ensalada de pasta de moñito que tengo aquí. También voy a utilizar atún. Aquí tengo dos cucharas de crema. Una cuchara de consome de pollo en polvo. Tres cucharas soperas grandes de mayonesa. También tengo una zanahoria. Y por este lado tengo dos jitomates chicos. Tengo cilantro y dos pedazos de cebolla morada. También voy a necesitar pimienta molida. Para empezar voy a poner a cocer mi pasta en esta olla. También le voy a agregar un poco de aceite de olla. Voy a agregar sal. También le voy a poner la cuchara de consome de pollo en polvo. Y le voy a agregar la pasta. Por lo tanto voy a empezar a picar mi cilantro. También voy a empezar a picar mi cebolla. Ahora voy a picar el jitomate. Voy a agregar el jitomate. Voy a empezar a mixtear mis ingredientes. Son dos latitas de atún. De las más pequeñas. Son de 7 onzas. Y 190 gramos. La cebolla y el cilantro. Le voy a agregar la crema. También le voy a agregar la mayonesa. Un poco de pimienta molida. Y voy a mixtear. Voy a agregar un poco de sal. Y agregamos la pasta que ya está escurrida y un poco fría. Le voy a rallar un poco de zanahoria. En la parte de arriba. Así nos quedó nuestra pasta. Y le voy a agregar un poco de cilantro en la parte de arriba. Para que se vea más antojosa y más deliciosa. Bueno espero que mi receta les guste. Y pues vamos a probarlo. Espero que mi receta de una ensalada de sopa de moñito con atún les guste. Una sopa que la puedes comer calientita o también fría. Son las ensaladas las pastas de la temporada de verano. Bueno pues voy a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. un sangüish. Un sangüish. Esta pasta. Y vámonos. No esperemos más a pasear con la familia. Espero que les guste. Y bueno pues cuídense. Cuiden a su familia. y nos vemos muy pronto en una nueva receta. Bye, bye.